Esta avenida se encuentra lo mejor de los dominicanos en Nueva York en el día de hoy. Bueno Susana, yo me atrevería a hacer reconocimiento a este helado que es un producto dominicano. Así es señores. Una de las cosas buenas. Los que nos refrescan a nosotros en el día de hoy aquí. Los equivalitos dominicanos son sabrosos. Así es. La verdad que nosotros hemos pasado un día espectacular. Han pasado algunos negocios por aquí dándonos regalitos. Y uno de ellos fue el helado para refrescarnos. Bueno, nosotros estamos más que felices de poder llevarles a ustedes lo que está pasando en el Dominican Day Parade en el día de hoy. Tanto son las artistas, los artistas, los negocios, los políticos. Esos personajes dominicanos emblemáticos que nos representan a nosotros. Ciertamente tenemos una gran representación no solamente en lo que es los taxistas, los artistas, la música. También tenemos muchas empresas dominicanas que se han desarrollado aquí en Nueva York. Así es. Creo que una de las cosas que ha hecho que el dominicano se destaque más es esa alegría y ese ánimo y ese empeño por progresar, por hacer algo diferente, por llegar a este país y destacarnos como personas trabajadoras, personas honradas, que lo que quieren es aportar. Venimos aquí a hacer de este país uno mejor también. Oye, Susana, la verdad que hay mucha alegría hoy acá en el desfile dominicano de Nueva York. A lo largo de la Sexta Avenida. Todo es música, sabor y alegría. Yo estoy feliz. Esto es lo mío, tú sabes. A eso es lo que me gusta. Lugares donde yo me renueve las energías. Todas estas semanas me ha tocado trabajar mucho. Y decía, señores, yo no sé cómo yo voy a lograr esta transmisión. Pero te cuento que yo llegué aquí desde que empecé a ver bandera. Yo dije, ya, ya estoy como nueva. No nos podemos aguantar. Ahorita nos están escuchando el negrito del batey. Con José y Tocantino. Yo sé que nos vieron, los que están en casita nos vieron bailándolo porque es que no pudimos aguantar las ganas de pararnos y bailarnos un buen merengue. Claro, claro que sí, como buenos dominicanos que somos. Bueno, entonces, desfile nacional dominicano desde la Sexta Avenida en Nueva York. Se siente la presencia nuestra, se siente la alegría de ser dominicano a lo largo y ancho de la Sexta Avenida. Y una vez más, saludando a nuestros muchachos que están acá trabajando en las diferentes facetas o áreas de esta gran transmisión. Así, los chicos que están en las cámaras, en los controles, producción, quedan trabajando y han mantenido esto en orden. Que se ha hecho posible el día de hoy gracias al trabajo y al apoyo de un grupo de personas. Usted nos ve a nosotros aquí, además, a lo mejor a los que están detrás en la calle. Pero hay muchas personas trabajando para hacer esto posible en el día de hoy. Y no solamente nosotros también. Estamos viendo estas personas que hicieron posible el evento, como son los patrocinadores, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, recordándole a Sexta en Casita que la República Dominicana lo tiene todo. Claro que sí, también llegamos gracias a los supermercados Compera, Compera Food Center acá en la ciudad de Nueva York. Además también a la Asociación Duarte, allá en San Francisco de Macorís y en varias provincias del país. Y claro, naturalmente, como dijiste, al Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Y claro, República Dominicana lo tiene todo. Yo quiero invitar a todas esas personas que están en casa, que tomen fotos, hagan videos, postean en las redes sociales, déjenles saber a sus seguidores, a sus familiares, que hay una transmisión en vivo en la República Dominicana a través de Telenor. También estamos a través de Megavision y aquí en los Estados Unidos estamos a través de Canal América, el canal de los dominicanos, el 10-14 de Optimum en toda el área triestatal. Y es para nosotros un honor poder llevarle a usted, que está en casa y que no tuvo la oportunidad de estar aquí, todas las incidencias del Dominican Day Parade 2019, que celebra por todo lo alto 37 años de fiesta, de alegría, de cultura y de folclor dominicano. Y yo, como dijo Cirilo anteriormente en el encuentro acá, yo también vi lo que fue el principio de esta gran parada, los años 80's, desde ahí estamos dándole seguimiento a lo que es nuestra tradición de esta gran parada nacional dominicana. Así es, tú sabes que no solamente vemos personas adultas, vemos familia, vemos niños, vemos familias completas, los abuelitos están allí, como dice, aquí están los de la era de Baby Boom y están aquí los milenios también. Tú sabes cómo se descifra una cosa u otra, porque tú ves a los que son un poquito ya con más de edad, que se están disfrutando la parada, mirando tranquilitos. Entonces tienes a los milenios, que son los que están con teléfono en mano, tomando fotos, sacando videos, y mostrándole al mundo la magia dominicana que se siente en esta avenida en el día de hoy. Muy bien, cobertura, cobertura nacional desde la ciudad de Nueva York, a lo largo y ancho de la sexta avenida, a través de Canal América, como Canal Matriz acá en Nueva York, Telenor, República Dominicana, allá en San Francisco de Macorís, y varios canales en Santiago, República Dominicana, haciendo historia cada año, esta entrega en vivo, en directo, que llega a ustedes, gracias al Ministerio de Turismo, República Dominicana, a Compared Food Center, también a Associated Supermarket, también tenemos a Porvenir, la Asociación Duartes y Salcedo Cargo Express. Esas son compañías dominicanas que siempre están pendientes, al tanto, para apoyar todo lo que tiene que ver con el desarrollo dominicano y con presentar nuestra cultura, nuestro folclore a las personas que están allá afuera. Yo como buena millenial, tengo que tomar fotos, mira, aquí me voy a tirar un selfie para que usted lo vea, para que usted lo vea, aquí vamos a tomar un selfie nosotros dos, haga lo mismo usted también, señora, que esté en casita, súbalo a las redes sociales, muestre al mundo lo que somos nosotros, este color azul, rojo y blanco, representa un país, representa honradez, representa trabajo, alegría y el buen merengue que viene ahí, en la carroza de Delta. La compañía Delta, uniendo a la República Dominicana con Nueva York y otras ciudades acá en Estados Unidos, haciendo buen servicio en lo que es el transporte aéreo, con otras líneas aéreas que también sirven en nuestro territorio. José Peña Suazo, vemos por ahí. ¿Cómo dice? José Peña Suazo, está en la carrera ahí de Delta, así es. Peña Suazo, el hombre de la banda gorda, el hombre de Cotubí. El buen merengue de la banda gorda. Peña Suazo, de allá donde canta la guinea. Vamos entonces a dejar que se escuche un poquito la música de Peña Suazo. Peña Suazo, de allá donde canta la guinea. Contento de estar aquí, celebrando el desfile dominicano. Le queremos muchísimo que se sientan a ese dominicano. Nacido de Dios, nacido de Dios, por ese que le ha ido a nuestra gente. Vamos, seguimos con más, pasamos con ustedes. Chiquita, chiquita. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, mi mujer, mi gobierno! ¡Ven a esa vaina, me gusta! 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 No, 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 no. Los modelos y las marcas que te apasionan 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 Los lechones de Santiago Los modelos y las marcas que te apasionan 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 también, el merengue típico aquí ya estamos llegando hacia nosotros para disfrutar también de un buen merengue típico que por cierto la provincia de Madrid Tineda Sánchez y Santiago son fieles exponentes de la música típica claro, ahí nació el prodigio el prodigio y también allá en Agua nació el gran Tatico Enríquez que siempre nos recordamos claro que sí, claro que sí y el cieguito de Agua ese es el icono bueno, ahí estamos observando tanta gente, tantos empresarios tantos amigos tantos amigas, mucha gente que teníamos muchos años, que no nos veíamos nos hemos reencontrado aquí, esa es una de las virtudes de este tipo de eventos claro, claro que sí es agradable, es reconfortante uno poderse reencontrar con sus amigos o con sus con pueblanos, casi el tiempo que tú no ves que aquí le puedo dar el abrazo de hermano vamos a preguntar un poquito ahí del ambiente del carnaval claro que sí, claro que sí estamos viendo múltiples carrozas y pues empresas que participan, apoyan esta Dominican Day Parade 2019 ahí están dando un puestazo todo lo que da ya lo sabes ahí estamos viendo la gente de Santiago la gente de Santiago en la gran evento este gran evento la ciudad corazón hay una réplica del monumento una joven ahí bien vamos a continuar esta transmisión vamos a continuar y seguir disfrutando todavía usted tiene tiempo de venir aquí a la sexta avenida en la avenida de las Américas en la calle 49 específicamente así que venga para acá vamos a continuar disfrutando el carnaval que tiene que arriba durante tantos años eres un ejemplo de la musicalidad ustedes no ser parte de eso durante tantos años celebramos la iglesia Américas Gracias.